bueno amigos este es otro parque es un parque chiquito nomás se alcanza a distinguir desde dos lugares del béisbol nada más y he venido aquí con mi hermano mario lo más interesante que me salió es hacia de aquel lado por ahí saque una moneda de canadá de 1908 pero le llaman larsen y fue todo pero de que mi hermano y aquí sacamos de cambio y creo que unos 100 dólares en cambio sacamos de hermano aquí yo pero como en aquel tiempo yo no sacaba los centavos ahora saco todo pues vamos a ver ojalá salga algo bueno y pues bueno amigos pues bueno amigos ya después de varias monedas me salió un centavo de trigo si no hay mucho viento amigos disculpen si hay algún ruido o no se escuche bien déjenme pongo en contra del viento pues si ese es un wiri está muy un poquito sucio ya después en el conteo le diríamos caño es porque ni siquiera yo le distingo nada ok amigos pues continuamos disculpen si escucha mucho viento amigos pero miren lo que salió de aquí y aquí miren un reloj miren hasta ahí quedó el sello donde había salido pero bueno amigos que marca será no tengo idea solo sé que marca la hora pues bueno amigos continuamos seguimos aquí de este hoyito miren volvió a salir otro centavo de trigo no salen muy muy desgastados pero si salen un poquito muy pegado a la la tierra y pues no le alcanzo a ver la fecha amigos es el segundo y pues bueno ya saben que en el conteo les diré que año es amigos este me estaba acordando que quiero ir a otro parque mejor este parque se me hace que lo vamos a dejar para el invierno hay que ir a aquel parque que vi hace dos semanas y estaban jugando fútbol espero que no estén jugando si no ponemos ahí le doy por ahí al alrededor y pues en este parque hay que dejarlo para más para adelante continuamos amigos pues bueno amigos es la hora del conteo vine al parquecito y ahí es donde quiero yo detectar ahí saqué como tres monedas de plata de 10 centavos donde están jugando todos los los deportistas fútboleros bueno pues no pude salió cambiecito nomás ya saben que en los parques es monedas y pues es lo que salió el día de hoy va a ser corto el vídeo miren se me salieron 19 de 10 centavos incluidos los dos wiris de espiga de trigo también me salieron 19 de 10 centavos y 7 de 10 centavos de cuera 7 de cuera 19 y 19 y nada más salió uno de 5 centavos pues bueno amigos dos llaves un arete y el que marcaba la hora que tampoco tiene creo marca de al menos está ahí adentro pero no alcanzo a distinguir ya saben que estoy bien cegueta ya no veo miren y pues bueno por lo que se llevó lo mejor fueron estos wiris estos dos de trigo este es del 48 y este es del 44 pues bueno amigos es cortito en el próximo vídeo hay una visita y vamos a hablar con un famosísimo pero bueno amigos estarán el próximo vídeo espero que les haya gustado este fue mi pequeño tesoro de moctezuma de chicago para todo el mundo tenemos